Para cerrar esta cuarta serie de apuestas, segunda de la triple gemela, recibimos a Alex Codina, que ya tiene clasificado un caballo para el desempate. Su segunda opción es Cruising Esta. ¿Aquí? ¿Sí? Ahí viene. Piensa que donde están cuatro, en una mesa de tal, están cinco. Seguro porque... A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver.